Cuando yo muera, no haga cien oraciones para quedar bien. Haz un rosario y más que leerlo inconscientemente, aplícalo. Un Padre nuestro, con el pleno convencimiento de cumplirlo contigo y con tus semejantes. Un Dios te salve, reconociendo el verdadero poder de Dios, y pidiendo perdón con hechos, no con palabras. Cuando yo muera, no lleves flores a mi tumba, que al fin ya no me sirven. Repártelas entre los tuyos, como si fuera tu corazón dividido en pétalos. Cuando yo muera, no llores. ¿Para qué? Si en mi existencia me ofendiste, me humillaste, me criticaste, me ignoraste, sin reconocer el verdadero valor de las personas. Cuando yo muera, no recuerdes mis faltas y defectos como algo malo. Recuérdalas como algo de lo que no se debe hacer, pues nos hace infieles a Dios y a nosotros mismos. Cuando yo muera, no demuestres lo que no eres, después de mi muerte. Demuestra con hechos, el cambio que deseas sentir. Para que cuando tú mueras, el mundo recuerde tu completa lealtad para que cuando tú mueras, el mundo recuerde tu completa lealtad para que tú mueras.